Vamos a invitarlos a bailar por la mano que hoy nos acompaña, 19 aniversario del sonido de tuis, el villano del sabor, Dios mío. Eso es el 19 aniversario. Rigo, sonido de tuis, Dios mío. Luis Malas. Hagamos historia, Juanito Online, hagamos historia. Llegó la hora, llegó la hora, Rigo Méndez, Dios mío, hagamos historia. Sonido, superlujo. Súntale el sabor. Sí, señor. Hagamos historia. Que suena, que suena, perrón. Matita 52, dos, 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 a Sonia. El famoso Chamba un champarro. Ese cachorro bichote. Maravillas en música, está dura. Para Kenny de Colores, el estúpido 18. Chamaco bimba. Chamaco bimba. La señora impresora. Que suena, que suena, perrón. Vamos. Vamos, vamos. La mujer dormida que exista en Guadalupe reconocida porque en tu bantizo la organización más chida que puso los increíbles y vencibles en los éxitos de por vida hoy contigo Super Nuki nos pasamos a dar bienvenida la Romantic Peewee Baby esta noche mi chamaco en Averito Erick para que algo que hacen vivir Avisis Epidoges para Miggi Dabia mi chamaco en Sonic mi chamaco en Sonic para Johnny Juggies venido a chicles de Barley que bonito nombre Barley me hacen este cumbiazo perrón bailando la cumbia perrón baila 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 la cumbia perrón super nuki super nuki que ha hecho nada que ha hecho nada esquina a esquina de lado a lado o nada se dan sangre sonidora contigo ha llegado a tu tu camina representando al menos menos Moki Lomo Mairi hermosa María Ortiz Bellita Anita Pompeji Marcos es dupe y vamos paraónico latino Ivancito a la cual Mertons el Junior el Pioco Miguelito Miguelón el Quintana todos los zapatos super nuki José Moreno, de Superlucky 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 Juanito, super rookie Juanito, por aquí, Juanito, por allá, más allá Porque no somos el humo, no somos como el humo Subimos y bajamos Nunca bajamos, no de las 52 Ya nos reportamos, no de las 52, estoy presente Venga esta noche para el colores El bandito, maravilla Lali, chamuco El cachorro Ya nos reportamos, mi chamaco Chapo El Nata Jr. del Ángeles, Pachón Strapi, Cali, Gio Todos los que mataron El Pachón Y las 52 Ay, ese pinche pichón A mover las patas Ahí dice Pochoco, padre Se equivoca, se equivoca ese pinche Juanito, live Hagamos y sona, Juanito, live Para mi compadre, el sonido Rebux Se oye con sonido Rebux de la Soledad Morelos Desde la Soledad Morelos Hoy Sonido Twiz a tu aniversario La familia Lozada La familia Aquilar Superlucky Hagamos su historia Aniversario de los sonidos Twiz Muchos míos Juanito, por aquí Juanito, por allá Y más allá El Ete más cachondote He hecho nada Sí, señor Van a papi chulo Van a dicen Wiscosa Y la dirección Bonilla Rojas Siempre Superlucky de corazón Superlucky, lo que madrazo de madrazo Atiende esa noche Atiéndenlo Y el Romón Prime Los dos banditos Tres angelitos De Rioso Para el Chama Chatos El Edgabo Kiki Zepamu El Borruco Checos El Chumos 48 Superlucky de corazón Patio Macachito Se van las cumbias Patito Están sin terrio Son Chava En H2 El Edgabo Superlucky Van a salud Para el papi chulo Superlucky de corazón La W Mamadía De Mentefecto Luca La W Mamadía Mentefecto Luca Y los pequeños Seremen hoy Y la banda Es Lapa Guerrero Lapa Guerrero Dios mío Lapa Guerrero Presente Superlucky Haga más historia Raza Lapa LAUGHTER Lapaías Las Tampas Mi